Todos los años se producen cientos de catástrofes. No siempre podemos evitarlas, pero podemos limitar la escala de la devastación. Y aquí es donde la reducción de riesgos de desastres, RRD, entra en juego. Aquí se mencionan 10 cosas que deberías saber acerca de RRD. 1. Comenzaremos con un resumen de datos desde 2001 a 2010. En ese periodo, las catástrofes causaron pérdidas por casi un billón de dólares. Esa cifra es mucho más grande que el valor de Google, Walmart y Toyota combinados. Una abrumadora cantidad de personas perdió su hogar, 28 millones. Esa cantidad es equivalente a toda la población de Australia. Las catástrofes se cobraron más de 1.1 millones de vidas en toda la década. Un promedio de 300 muertes por día. 2. ¿Cree que sabe lo que es una catástrofe natural? ¡Sorpresa! No hay tal cosa como una catástrofe natural. Solo peligros naturales, como inundaciones, terremotos o tsunamis. O peligros provocados por el hombre, como estallidos y conflictos. Nuestra vulnerabilidad a estos peligros determina su impacto. En pocas palabras, el riesgo de catástrofe equivale a peligro multiplicado por vulnerabilidad. 3. Las catástrofes exponen la falta de equidad. Cuanto más vulnerable es la población, peor será el impacto de la catástrofe. Cuando un terremoto afecta a un país pobre, es más probable que la cantidad de muertes y pérdidas económicas superen a las de un país rico. Y en cualquier país afectado por una catástrofe, los más débiles son los que más sufren. 4. RRD significa gestión ante catástrofes, que requiere el manejo de riesgos con diferentes herramientas como la protección de edificios e infraestructura, la educación y la capacitación. Estas herramientas son partes de una iniciativa mayor que apunta a que las comunidades sean más resilientes, mejorando su capacidad para afrontar una variedad de amenazas ambientales o socioeconómicas. 5. El enfoque que se aborda para afrontar una catástrofe podría generar mayores catástrofes. Por ejemplo, se podría cultivar más arroz para aliviar la desnutrición, pero el arroz requiere abundante irrigación y los mosquitos proliferan en las aguas estancadas, lo que podría producir casos de malaria. 6. La respuesta a las catástrofes necesita de la participación de la población local. Las comunidades tienen muchísimas capacidades valiosas y conocimientos para ofrecer. Trabajar en colaboración con la población local ayuda a que desarrollen capacidades necesarias para actuar ante futuras catástrofes, como la reconstrucción de hogares, las búsquedas y los rescates. 7. La RRD puede ayudar a crear cambios positivos, puede lograr que las comunidades sean más seguras y facilitar el enfoque a largo plazo en objetivos como la construcción de hospitales y la capacitación de docentes. 8. Ocuparse de la RRD también significa ocuparse del cambio climático. El clima, cada vez más impredecible, presenta nuevos desafíos, como precios más altos de los granos y conflictos por los recursos naturales. Estos desafíos hacen que las comunidades se adapten, afronten y respondan ante los riesgos. Ayudar a que las personas afronten el cambio climático respaldará los esfuerzos que apuntan a aminorar la destrucción y los trastornos que ocasionan las catástrofes. 9. La RRD también debe incluir cambios en el modo en que vive la población. Por ejemplo, más personas viven en las ciudades, y eso las expone a una mayor cantidad de peligros, desenfermedades, violencia de pandillas o inundaciones. 10. El riesgo de catástrofes es un problema de todos. Todas las personas que trabajan en desarrollo o en respuestas humanitarias deben pensar en los riesgos de catástrofes para asegurarse de que sus esfuerzos no terminarán exponiendo a riesgos a muchas más personas. La colaboración también es clave. Las organizaciones pueden lograr mucho más trabajando juntas y con grupos de la sociedad civil. Visite www.goodpracticereview.org-drr para obtener más información sobre lo que debe saber acerca de RRD. Gracias. Gracias. Gracias.